Pues esto también va de plataformas. Bueno, primero de todo, nosotros tenemos... Bueno, yo soy Santiago Ramírez, soy Pre-Sales Engineer en Wonderware, Iberia. Hasta hace muy poco era el responsable del departamento de consultoría, pero me han llevado más al sitio oscuro de la venta. Y muchos de vosotros no conocéis a Wonderware. Y esto es algo que queremos como mínimo cambiar. Wonderware es una empresa que actualmente forma parte del grupo Schneider Electric, que lleva operando 30 años en el mercado de los sistemas de tiempo real. Y que, bueno, pues es un monstruo. Antes comentaba el señor Yorca que innovación no solamente es coger y diseñar esas nuevas tecnologías, no sé, pues el señor que se inventó el concepto de blockchain y tal, sino otras cosas, otras tecnologías, otras soluciones que están maduras en otros sectores, llevarlos, sacarlos fuera de su zona de confort. Y esto es lo que estamos haciendo desde hace ya, pues décadas, con Wonderware. Para que os hagáis una idea, nosotros somos un fabricante de software, somos una software factory que, pues tenemos 10 centros de IMASD en el mundo, más de 2 millones de licencias activas vendidas, y trabajamos con un ecosistema, no somos nosotros directamente quienes ejecutan los proyectos, las soluciones finales en casa de los clientes, sino un ecosistema de más de 4.000 empresas, de más de 4.000 partners a nivel mundial. Nosotros nos gusta decir que somos una empresa con un enfoque global, por un lado es una empresa global, veis que estamos ubicados en todo el mundo, pero por otro lado tenemos un ecosistema local en todos los países. En Ghana, pues no, pero en España, en Portugal, en Francia, en China, en la India, sí. Entonces, tradicionalmente nosotros venimos del sector industrial, donde somos la empresa inventora del concepto de SCADA, hace mucho tiempo, ahora mismo no solamente tenemos SCADA, tenemos muchas más cosas, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que muchas de esas necesidades que habían en aquel sector, pues eran necesarias en otros muchos sectores, y hemos ido desarrollando y hemos ido mejorando diferentes productos para dar cabida a todas esas necesidades. Hay una estadística por ahí que dice que el 30% de todas las fábricas con más de 50 personas en el mundo tienen software nuestro. No solamente estamos en el sector industrial, estamos también en el sector de las infraestructuras, y ahora lo comentaremos con un poquito más de detalle. Decíamos que tenemos un ecosistema de integradores. Aquí, en Wonderware Iberia, que gestionamos España y Portugal, pues tenemos un ecosistema de algo más de 150 integradores de diferentes tipos, con diferentes enfoques. Muchos de nuestros integradores hoy están aquí. Algunos incluso, pues tienen división, algunos de los ponentes tienen divisiones que utilizan habitualmente nuestro software. Para que os hagáis una idea, solamente, no estoy hablando de Schneider Electric, solamente Wonderware, en el año 2016, no tengo los datos, digamos, de los subsiguientes años, realizó una inversión de 70 millones de euros en I más D, en software, en herramientas que nuestros integradores pueden utilizar para dar soluciones a los clientes. Y, bueno, pues como todo el mundo dice, pero en nuestro caso, además, también es verdad, pues tenemos una plataforma abierta, flexible, escalable, integrada y modular, y ahora intentaré explicar, sin entrar demasiado en el detalle que nos aburra, el por qué. Algunos de nuestros clientes en España, pues tenemos clientes de, pues bueno, en el sector industrial, pero también en el de las infraestructuras y también en el sector de los smart cities, de transportes, etcétera, etcétera. Comentaremos el caso de éxito de AENA. AENA, a día de hoy, tiene estandarizado en todos, todos sus aeropuertos, nuestra plataforma tecnológica. ¿Qué es lo que nosotros queremos, podemos aportar dentro de este sector, dentro del sector de los puertos? Bueno, o sea, no voy a repetir, ya han salido en varias presentaciones. Hay una serie de sistemas que están instalados en vuestros puertos y esos sistemas se tienen que, tenemos que ser capaces de operarlos de la manera más eficiente posible. Tenemos que ser capaces de operarlos de una manera cruzada. Tenemos que ser capaces de recoger de esos sistemas diferentes tipos de información, contextualizarla. Y no vamos a tirarlo todo, sí, está muy bien esto de los... Sí, hay toda una serie de dispositivos IoT nuevos y el caso es que tenéis toda una serie de sistemas que ya están funcionando en vuestros puertos y lo que tenemos que hacer es integrarnos con ellos. Y esto muchas veces no es tan fácil como pueda parecer. De hecho, existen toda una serie de retos y es que, pues bueno, pues muchos de esos sistemas están distribuidos y cada uno, pues hay un montón de ordenadores amagrillentos que están debajo de la sala de control no sé dónde que a ver qué hago con ellos. No están centralizados. O tenemos, digamos, una amalgama de sistemas de diferentes fabricantes que se han ido montando en diferentes épocas y el caso está en que, bueno, pues está muy bien hacer un proyecto en el cual cambio todos los videograbadores o cambio todas las cámaras IP, pero eso muchas veces no es posible. Entonces, es necesario, digamos, gestionar todo este conjunto de activos. Pero no solamente es cuestión de gestionarlos por integrarlos. Si es que al final necesitamos, bueno, pues Smart Port, han salido diferentes visiones, ¿no? Al final, el concepto Smart es predicción, también. Es integración de sistemas, también. Al final, de lo que se trata es de mejorar. De lo que se trata es de aprovechar masivamente la tecnología para conseguir una serie de ventajas. Y esas ventajas serán competitividad, serán menores costes o serán, digamos, una reducción del riesgo. Algunos de los retos que nos encontramos es, bueno, yo tengo, no sé, mejorar la seguridad. ¿Qué ha habido un problema? ¿Un camión atropellado a no sé quién? Y yo quiero poder hacer un análisis forense de cómo se ha operado. ¿Qué es lo que se ha realizado? ¿Cuáles son las secuencias de comunicaciones que se han realizado? Es más, no solamente quiero recoger datos. Lo que quiero es tener una serie de palancas que, integrando, gracias a la integración de todos esos sistemas, me permiten tomar mejores decisiones y que esas decisiones se tomen en el nivel más bajo posible. En este sentido, se necesita una plataforma de integración. Nuestra propuesta, al final nosotros somos un fabricante. Somos un fabricante de soluciones. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues todos esos sistemas que a día de hoy tenéis en vuestras instalaciones, más los nuevos que se van a instalar. Seguramente se montará un sistema que suba datos a los servidores de blockchain. Seguramente montéis sistemas de inteligencia artificial. Seguramente se monten en el futuro, no sé, pues los drones acuáticos, los drones marinos que decíamos. Todos estos sistemas tienen que ser capaces de interactuar, de colaborar. Tenemos que ser capaces de recibir en tiempo real todos esos eventos que se convierten al final en datos. Tenemos datos que queremos transformar en información. Y esta integración de todos estos sistemas, muchas veces, bueno, pues al final el equipo tiene que ser capaz de hablar, pero muchas veces esto no es ni barato, ni fácil, ni estandarizado. Entonces, el hecho de disponer de una capa como la nuestra lo facilita de una manera excepcional. O sea, para que os hagáis una idea, nuestro software nació en su momento integrando los diferentes equipos, PLCs o sistemas que hay en las fábricas. Hay una variedad brutal. Y si por algo somos conocidos a nivel mundial es por la capacidad de integración de todas estas cosas. Para comunicar, almacenar los datos y a posteriori ser capaz de analizar, tomar decisiones. Pero además de generar esas interfaces gráficas, esos sistemas que van a permitir al operario interactuar de una manera homogénea con todos esos sistemas. Esos diferentes operarios o esos diferentes actores que van a interactuar con la plataforma pueden ser personal vuestro. Puede ser personal que está trabajando en diferentes departamentos del puerto, pero hay, digamos, agentes que son externos. Pues está, lo comentábamos antes, la integración con Smart Cities y con avisos a la población. Están, digamos, diferentes actores, diferentes empresas que necesitan muchas veces de la información que estamos capturando con los sistemas que tenemos centralizados en el puerto. Entonces, esta información se puede gestionar de muchas maneras. Típicamente, pues, ofrecemos unas, digo, la solución que se suele incorporar es, sí, vamos a generar unos web services que estos datos que hemos capturado los publicamos hacia afuera para que alguien los pueda consumir. Y entonces, pues, de ahí podamos sacar modelos de negocio futuros o lo que sea. O vamos a coger y vamos a ceder una serie de pantallas para que determinadas personas interactúen de una determinada manera. O esto lo queremos hacer desde una serie de dispositivos. Hacer esto, desarrollar esto desde cero es muy costoso. Y entonces, nuestro posicionamiento es el de ofrecer, digamos, soluciones tecnológicas que ya estén prehechas para que nuestro ecosistema de integradores sea capaz de hacer este despliegue. Grúas y no de puertos. Entonces, es para ejemplificar el concepto. Nuestro posicionamiento no es un posicionamiento vertical. Un posicionamiento vertical es, viene un señor que construye, fabrica, me lo invento, videograbadores y tiene un software que sirve para hacer eso. O sea, yo al final tengo un sistema, necesito una grúa y tengo que decidir si mi grúa debe ser así o asado. Un proveedor vertical lo que me va a hacer es me va a proporcionar, digamos, me va a intentar exponer sus características de su sistema. Pero una vez que lo he comprado es así. Ya, difícilmente lo puedo evolucionar. Es así. O si yo necesito que esto cambie, necesito ir a este fabricante a que me lo cambie. Lo que nos estamos encontrando con toda esta nueva tecnología, toda esta disrupción de, pues eso, se habla que sí de Big Data, que sí IoT, que sí Blockchain. Lo que nos estamos encontrando es muchos desarrollos así, en el que lo que hay son tecnólogos, personas muy capacitadas que al final cogen y hacen su grúa a mano. Se desarrollan lo que ellos necesitan. Mira, yo necesito esto y tengo esta problemática. Pero esto es costosísimo y súper arriesgado. Nuestro posicionamiento, y perdonad porque por aquí aparece un nombre de una marca que no tiene nada que ver con nosotros, pero nuestro posicionamiento es este. Nosotros hemos identificado una serie de necesidades. Igual que está la necesidad de estandarizar, o sea, yo tengo, me lo invento, perdonad que vuelva a la seguridad física, centralitas de contraincendios que tengo distribuidas por ahí. Pues para mí una centralita de contraincendios no me importa que sea Aguilera, o que sea Honeywell, o que sea la que sea. Al final, lo que hace es una serie de acciones y yo puedo modelizarla. Lo mismo que puedo modelizar otros tipos de activos como videocámaras, como videograbadores, como sistemas de gestión de parkings, etcétera, etcétera. La idea es que nosotros podamos modelizar todo esto y gracias a esta serie de herramientas que nosotros tenemos, construir el sistema final, la plataforma que recogerá esos datos y que los proveerá a los diferentes actores. Y que hoy tengo una serie de necesidades y mañana o no tendré otras. Tenemos diferentes módulos. Tenemos módulos de planificación. Tenemos módulos de integración BIM. Tenemos, tengo 20 minutos y seguramente me pasa alguno, pero solamente alguno. Con lo cual yo no puedo explicaros todos los módulos que tenemos que ya existen. Pero la idea es que nosotros, nuestro posicionamiento como fabricante es un posicionamiento transversal en el que tenemos todos estos kits y los integradores son capaces de, en vez de invertir su esfuerzo, su tiempo, en desarrollar, en reinventar la rueda, que lo aporten gracias a su conocimiento en las operaciones, en vuestras necesidades, a desarrollar las soluciones que necesitáis. Salas de control han ido evolucionando mucho con el paso del tiempo. Desde pequeños sistemas, pues hasta sistemas cada vez más grandes. Y viene la realidad virtual y la realidad aumentada. Que para muchos esto es ciencia ficción. Estos módulos ya existen en nuestro porfolio. Bueno, no solo de todo esto, pasaremos unos links por si queréis ver vídeos, estar en YouTube y tal, es muy interesante. Pero además es que nosotros necesitamos gestionar todas las operaciones de una manera integrada. Yo necesito una sola pantallita desde donde allí pueda llamarse a un incidente a que vaya la patrulla de la policía portuaria. O yo necesito tener una información de que un sistema de visión artificial me ha indicado que hay un elemento abandonado en una pista de acceso a cualquier zona del puerto. Hay diferentes tipos de información que me van a llegar y que yo necesito mostrar de una manera integrada. Esta gestión de alarmas, esta gestión de la interacción de datos, este incluso dispatching de diferentes tipos de acciones a realizar frente a determinados eventos. O sea, esta integración de operaciones es posible si se modeliza. Además de registrar datos y de presentarlos de diferentes maneras. La gracia está en que muchas de esas reglas de negocio hoy son de una manera y mañana serán de otra. Y nosotros tenemos módulos que permiten configurar, que no programar, configurar cómo vamos a hacer el workflow para cada una de esas cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando detectamos que un barco llega? ¿Qué vamos a hacer cuando detectamos que una grúa ha descargado un contenedor? ¿Qué vamos a hacer cuando detectamos que ha habido un aviso? Porque, pues eso que decíamos antes, alguien ha atropellado sin querer a alguien. Todo esto necesita... ¿Qué mal se ve esta captura? Bueno, todo esto lo que necesita son interfaces gráficas para que los diferentes operadores del sistema puedan interactuar con el sistema. Es un solo sistema, diferentes operadores con diferentes necesidades. Y estas necesidades han de estar ubicuas y han de poder estar en diferentes tipos de dispositivos. Pero no queremos hacer un desarrollo cada vez. Yo no quiero coger un sistema de desarrollo y hacerme una aplicación móvil porque eso es costosísimo. La gracia es que cuando el uso de plataformas tecnológicas como la nuestra se construye una vez y se despliega en diferentes tipos de sistemas. Esto es built-in. Por poner algún ejemplo de lo que se puede llegar a hacer... ¡Ups! De lo que se puede llegar a hacer es un vídeo de... Nada, son pocos minutos. Esto es la sala de control... Todo esto es tecnología Wonderware, la sala de control de una empresa petrolera que hay en Dubái. Todo eso son datos que vienen de tiempo real. La gracia no está en ser capaces de integrar datos de tiempo real. La gracia está en que cada vez van a haber más datos de tiempo real. Y más eventos. Y más cosas que vamos a querer mostrar de una manera, digamos, que aporte valor y que permita tomar a los operadores conciencia de lo que está pasando. Y la idea es tener herramientas que no estén disgregadas, sino que permitan poco a poco empezar en pequeño y llegar a algo tan asombroso como lo que puede llegar a ser esto. Por supuesto, aquí se pueden integrar, digamos, diferentes tipos de contenidos visuales. No solamente interacción con tiempo real, sino que se pueden integrar sistemas que vengan de cámaras o similar. Estábamos comentando el tema de la digitalización. Solamente por poner un apunte muy rápido. Esto es un centro de control virtualizado. Tú te pones unas gafas de realidad virtual y si yo necesito, porque ha habido un problema tecnológico, por lo que sé, no tengo acceso al centro de control normal, puedo llegar a montar esto. ¿Quién lo está utilizando esto ahora mismo? Nadie. Pero nosotros ya estamos invirtiendo dinero en esto para que cuando esto sea una realidad, una necesidad imperiosa, no se tenga que coger y hacer un desarrollo de cero, sino que esté basado en los principales estándares e integrados con los dispositivos más normales. Estas son algunas capturas de pantalla de sistemas que han montado, digamos, integradores con nuestra tecnología. ¿Cómo son las pantallas? Como el usuario necesite. Esto es una cosa que se puede configurar fácilmente. Nosotros, por un lado, tenemos una capa de integración, tenemos una capa de reglas de negocio, una capa de persistencia de datos y una de presentación que son totalmente independientes y que permiten generar cada una de esas necesidades. Y ya para ir cerrando, referencias. Pues estamos en un montón de sitios. Quizá aquí en España, en el sector de puertos, todavía no hemos tenido, digamos, el arranque que necesitamos. Por eso estamos aquí, por eso queremos que nos conozcáis. Pero no solamente estamos aquí. Como caso de referencia, AENA tiene estandarizado nuestra tecnología en todos, todos, todos los aeropuertos de España. Porque tenían una serie de necesidades que no eran fáciles de cubrir. Tenían centenares de sistemas. Un aeropuerto es una pequeña ciudad, igual que lo es, digamos, un puerto. Centenares de sistemas independientes, unos de ellos, unos de otros. Cada vez que había un pliego, pues se presentaban en empresas. Entonces, se estandarizó una capa de integración. Y luego, por debajo, pues que monte el sistema de climatización o el sistema de gestión del parking o la empresa que proceda. Aquí, en este sentido, lo que hicimos fue montamos un centro de competencias para ayudar a AENA en el proceso de entender las diferentes capas tecnológicas y cómo hacerlo para reducir el coste total de ownership. Este centro de competencias se montó en Barcelona y en Madrid. Para que os hagáis una idea, las necesidades que tiene un aeropuerto, pues son muy parecidas a las que tiene un puerto, en tanto que gestión de infraestructuras. Evidentemente, todo lo que es la gestión del tráfico marítimo y tal, pues son diferentes. Hay un montón de sistemas a integrar y a gestionar. Incluso existen en nuestro software una serie de funcionalidades que vienen built-in y que, de otra manera, sería muy complicado, muy costoso, muy arriesgado realizar. Si yo tengo una infraestructura, si yo tengo un faro, no sé dónde, o si yo tengo distribuidos varios de mis activos, varios de mis equipos en una zona geográfica relativamente extensa, ¿cómo lo hago para que eso sea un solo sistema? ¿Cómo lo hago para que, si se corta la comunicación, viene Calima? Aquí, digamos, en las diferentes islas, en cada una, pues hay un aeropuerto, hay una torre de control y es un solo sistema. ¿Cómo lo hago para asegurarme de que los datos no se pierdan? ¿Cómo lo hago para tener redundancia, alta disponibilidad? ¿Cómo lo hago para ser ciberseguro? Pues todas estas cosas están, de una manera built-in, pre-desarrolladas y no es un invento, entre comillas, que tiene que realizar un integrador con más o con menos gracia, sino que están ahí. Solamente tiene que configurarlo. Es un ejemplo solamente. Hemos hablado que un aeropuerto es una Smart City, una pequeña Smart City, cuando tienes un enfoque como este, pero es que también estamos en el sector de las Smart Cities. En Barcelona, por ejemplo, existe una plataforma, hay varios sistemas que colaboran de plataformas de Smart City, una de las cuales, una de las más importantes es la nuestra, capturando datos de tiempo real. Por ejemplo, algo tan tonto como la integración de los riegos de los parques y jardines, donde hay infinidad de diferentes fabricantes con infinidad de protocolos y donde se han aplicado reglas que permiten reducir los costes en agua, los costes de personal a la hora de atender determinados problemas. Todas estas reglas se pueden configurar por parte de los integradores fácilmente. No solamente tenemos referencias en Barcelona, sino que tenemos referencias en Smart Cities, en otras ubicaciones de España, en el mundo, muchas más. Muchas gracias.